En cámaras de seguridad se registra un nuevo hecho de hurto. Al parecer, dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegan hasta el punto de efecto y ubicado en el corregimiento El Pedral de Puerto Wilches. Abarcan a la persona encargada del establecimiento y sin piedad alguna ingresan hasta el mismo con el objetivo ya identificado. Por su parte, la persona encargada del establecimiento se percata de los hechos y procede a cumplir con las órdenes entregadas por el presunto asaltante. Segundos después, mientras este conversa con la víctima, un segundo hombre se percata de la situación a la espera de su salida para luego de cometido el hurto emprender la huida. En registro se muestra la identidad de las dos personas que ingresaron al local. Seguido de los hechos, llega un cliente quien fue presuntamente advertido por el asaltante luego de escuchar a la víctima lo que estaba sucediendo en el momento.